Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Cuando nosotros percibimos que somos rechazados o maltratados por una persona, nosotros reaccionamos así. Y hay una diferencia fundamental entre la ira y la amargura. Nosotros decíamos la semana pasada, en el programa anterior, que la ira puede ser una ira justa. La amargura nunca lo es. Así es. O sea, la ira puede ser santa. La amargura nunca lo es. Nunca. La amargura siempre, siempre, siempre pecaminosa. Ay, pastor, pero es que mire que usted no sabe. Óyeme, yo no sé por lo que tú has pasado. Yo no sé lo que te han hecho. Yo no sé las frustraciones que tú has tenido en tu vida. Pero ese sentimiento de amargura, si lo tienes en el corazón, tú tienes que entender que la amargura es siempre pecaminosa. La amargura siempre da un fruto venenoso, como veíamos. Exactamente. En esa metáfora. Y por eso es que hay una diferencia enorme entre la ira y la amargura. Ahora, alguien nos puede estar escuchando, Sujel, nos puede estar viendo por el internet y decir, ¿y cuáles son las causas de la amargura? Bueno, cuando entendemos que alguien nos ha hecho mal, nos ha rechazado o nos ha maltratado, nosotros tendemos a amargarnos, si no damos una respuesta bíblica. Alguien o algo. Porque yo me he dado cuenta de esto, que tal vez tú también lo has visto en tu ministerio pastoral. A veces tú tienes una persona en tu oficina y tú le dices, oye, tú estás amargado. Es evidente por la reacción corporal, por el lenguaje corporal, por las palabras que usa. ¿Contra quién tú estás amargado? Y hay personas que dicen, yo estoy amargado con la vida. La vida no me ha dado las oportunidades que yo necesitaba. Las cosas no han salido como yo esperaba. Exactamente. Al final de cuentas, en realidad, esa persona está amargada contra Dios. Lo que pasa es que a veces a nosotros se nos hace muy difícil verbalizar. Yo estoy amargado contra Dios. Pero cuando yo digo que estoy amargado con la vida, ¿quién controla la vida? Dios en su providencia. Él tiene control de todo. Entonces, mi amigo, al final de cuentas, no te engañes a ti mismo. Tú estás amargado contra Dios. Tú no estás aceptando con mansedumbre la providencia divina. Los tratos de Dios para contigo. Yo tengo que entender que si Dios me diera la oportunidad de reescribir el guión de mi vida, yo lo voy a dañar. Ahora, en el guión que Dios escribió de mi vida, hay muchas cosas incluidas en ese guión que no van a salir como yo quiero. Pero ese libreto es realizado, hecho por Dios y es perfecto. Por el Dios soberano que es. Conforme a su plan eterno, para hacerme bien y formar a Cristo en mi vida. Esta mañana me comentaba mi esposa que estaba leyendo de un acantilado que hay, creo que es en California, no recuerdo exactamente, que las piedras de ese acantilado son famosas y las personas van a llevárselas de souvenir para su casa. La razón por la que estas piedras son tan hermosas es porque están en un arrecife y el agua está constantemente golpeando estas piedras. Y el golpeo constante y fuerte del agua contra esas piedras crea formas tan interesantes que las personas se las llevan como un trofeo, para su caso como un adorno. Una obra de arte. Una obra de arte, hecha por la naturaleza. Sin embargo, más arriba hay un acantilado a la que el agua no llega, el agua del mar. Y esa piedra a nadie le interesa porque es una piedra que no está pulida por los golpes del agua. No ha sido batida. No ha sido batida. Eso mismo pasa en la vida. Dios es quien controla todas las cosas. Dios es quien decreta todas las cosas para nuestro bien y para su gloria, si nosotros somos sus hijos. Pero si yo no entiendo eso y mi vida no está en mi mente, no está enraizada en una doctrina correcta de la soberanía de Dios, de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, a la larga terminaré llenándome de amargura. Es así, Sujel, y también debemos considerar el amor de Dios. Exactamente. Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es amor. Mira qué interesante lo que decíamos. Una persona puede estar amargada con la vida y no darse cuenta que se está quejando contra Dios. Una persona puede estarse quejando con su esposa o de sus hijos, de sus amigos, de su trabajo, y no está aceptando la voluntad de Dios en su vida. Por eso nosotros tenemos que identificar qué está sucediendo en nuestros corazones, Sujel, en un momento específico. Para darle una respuesta bíblica, una respuesta piadosa, y no una respuesta pecaminosa a la situación en la cual nos encontramos. Pero me interesa, Sujel, que hablemos del proceso de la amargura. E identifiquemos la amargura, por ejemplo, cuando yo percibo de una manera real o irreal que yo he sido rechazado o maltratado. Yo llego al trabajo, viene mi jefe, de una manera real, me habla de una manera inapropiada, me llama la atención, porque un trabajo para el jefe quizás no está bien hecho, yo le dediqué horas, hice lo mejor, hice lo que él me había pedido, a él se le olvidó decirme que incluyera algo en ese trabajo, y ahora viene reclamándome. Porque eso que él no me dijo que incluyera no está en el trabajo, y me habla mal delante de mis compañeros. Yo he sido rechazado, maltratado por mi jefe en ese momento. ¿Qué sucede en el corazón de una persona, Sujel? Mira, extrañamente, la amargura es el resultado de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero al mismo tiempo pertenecemos a un mundo caído. ¿A qué yo me refiero? Por el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, nosotros tenemos un sentir de justicia dentro de nosotros. Eso es parte de la imagen de Dios. Si tú crees que tú hiciste un buen trabajo en la oficina, y tu jefe no te lo reconoce, y lo que es peor, entró un sobrino que está haciendo un trabajo peor que el tuyo. ¿Un sobrino del jefe? Del jefe, claro. Y el jefe lo pone por encima de ti, simplemente porque es su sobrino. Eso te crea un problema dentro de ti. Un problema que viene dado por el hecho, porque quiero, vamos a analizar esto, verdad, profundamente. Viene dado del hecho de que tú eres un ser creado a la imagen de Dios. Y digo, eso es injusto. Eso es injusto. O sea, lo que está pasando aquí no compagina con lo que debió haber sucedido. Si el jefe tomara en cuenta mi desempeño en contraposición al desempeño del sobrino. Eso es injusto. Eso es si viviéramos en un mundo perfecto, donde no hubiera pecado. Por eso yo te decía que es sorprendentemente el resultado de haber sido creados a la imagen de Dios, pero vivir en un mundo caído. Nosotros en el cielo no vamos a tener problemas con eso, porque en el cielo seguiremos siendo justos, perfectamente justos, pero a nuestro alrededor no habrá nada que nos haga disparar ese sentido de justicia que si yo no lo sé manejar, termina convirtiéndose en amargura. Pero comienza cuando tú percibes una injusticia. Y por supuesto, la amargura es muy personal. Porque yo puedo percibir como injusticia algo que no lo es. Sí, exactamente. Como veíamos con la ira, yo me puedo airar por algo que me hicieron a mí y que yo lo percibo como malo y no es malo en sí. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo que pasa muy a menudo. Hay personas que tienen un alto concepto de sí mismos y ellos dicen, si yo fuera el jefe, yo hace rato que me hubiera promovido por lo bueno que es mi trabajo. Pero tal vez la persona no está viendo la realidad como es. Él se considera que es una estrella. Él se considera una estrella y resulta que no, que su trabajo es un trabajo regular, bien, un trabajo promedio. Y cuidado si es mediocre. O cuidado si es mediocre. Entonces, él cree que al otro que lo promovieron, lo promovieron por razones incorrectas. Pero tal vez fue porque el jefe sensatamente vio que el otro era más capaz. Sin embargo, esa persona no puede, no tiene la capacidad de verse a sí misma de una manera objetiva. En una correcta perspectiva. Y se llena de amargura. Ahora, fíjate que, porque yo decía que la amargura es intensamente personal. Cuando hablamos de la ira, decíamos, si una persona ama a los niños y ven que un niño está siendo golpeado, maltratado, eso provoca enojo y provoca ira. Pero en la generalidad de los casos, cuando yo me amargo, es un problema contra mí. Yo siento que hay injusticia contra mí. O sea, el que se está maltratando no es a otro. Es a mí que me están maltratando. Y como yo soy el centro del universo y yo soy perfecto. Exactamente. Pero qué interesante, Suel. Vamos a continuar hablando de ese proceso, de cómo nos amargamos, de manera que las personas que nos oyen y nos ven a través del internet puedan identificar ese proceso en su vida y cambiar y no ser personas amargadas. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, Entendiendo la Actualidad desde una perspectiva bíblica. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, Entendiendo la Actualidad desde una perspectiva bíblica. Damos la bienvenida a las personas que nos sintonizan ahora a través de Radio Eternidad y a los que nos están viendo a través del internet. Estamos hablando acerca de cuando las emociones nos gobiernan. Y hoy estamos hablando acerca de la amargura. Un hábito pecaminoso, un pecado que da un fruto venenoso en nuestras vidas. Un fruto que es dañino al tener una raíz de amargura. Así es. Y hay muchas personas que están amargadas. Y estamos viendo ese proceso de amargura. ¿Cómo podemos identificarlo para tratar con él? Y veíamos, Suger, lo que tú decías que uno piensa, uno tiene un alto concepto de uno mismo y uno piensa muchas veces que la vida es injusta con uno y no es más que la providencia de Dios obrando. Pero como yo soy el centro del universo, digo, lo que a mí me sucede no es justo. O como veíamos en el segmento anterior, cuando una persona siente con una razón aún justa que es rechazada o maltratada o no es reconocida en sus habilidades y talentos, tiende a amargarse. Sigue lo que decíamos en el segmento anterior, que la amargura, extrañamente, viene como resultado de haber sido creados a la imagen de Dios, pero vivir en un mundo caído. Y explicábamos que por el hecho de ser creados a la imagen de Dios, nosotros tenemos un sentido de justicia que nos dice a gritos, porque no es un sentido de justicia tranquilo y pasivo, es un sentido de justicia que nos dice a gritos que el mal debe ser castigado. De hecho, yo creo que Hollywood explota eso en muchas películas. O sea, muchas películas tienen este patrón. Se comete un mal, el malo parece que se va a salir con la suya, pero al final de cuentas el malo es castigado. Y tú terminas de ver la película y dices, bueno, ya, el malo recibió lo que merecía. Ahora, eso es en las películas de Hollywood. Fíjate que hay películas que los malos se salen con la suya y uno entiende que están inconclusas. Exactamente, exactamente. Pero en las películas de Hollywood, muchas de ellas, el malo termina recibiendo el castigo. En la vida real no siempre es así. O sea, que hay personas que hacen el mal, que nos rechazan, nos maltratan, nos hacen daño, y esas personas no son castigadas aquí. Y les va súper bien. Hay personas que en los negocios pueden engañar, tener una financiera, y ahí hay depósitos de personas que han puesto ahí el fruto de su trabajo, de todas sus vidas. Ellos por mal administrar esos negocios, esos bancos, quiebran, y esas personas pierden su dinero, del cual ellos vivían, del cual tenían una renta, y tú ves a esas personas viviendo con un estilo de vida de millonarios y no son castigados. A costa, exactamente, a costa de los clientes que pusieron su dinero en sus manos. Y eso produce una gran amargura. Una amargura. O tú tienes un negocio, tú pagas tus impuestos, tú tratas de hacer las cosas correctamente, viene otro individuo que pone el mismo negocio que tú, pero él no paga impuestos, él hace muchísimas cosas incorrectas, y finalmente el negocio de él prospera y el tuyo quiebra. Entonces eso... Decimos no es justo. No es justo, eso causa amargura. John Piper le llama a esto dejar de completar el círculo moral. ¿A qué se refiere Piper cuando dice eso? Un mal fue hecho, ¿verdad? Un malhechor actuó de una manera incorrecta, recibió una justa retribución, y por lo tanto ya yo me siento tranquilo... Se hizo justicia. Se hizo justicia. El mal fue castigado. Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo que en la vida muchas veces el mal no es debidamente castigado, Pablo dice en Romano 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, porque cuando tú ves que el malo no ha sido castigado, entonces tú crees que es tu responsabilidad castigarlo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate lo que Pablo está diciendo aquí. Ese círculo moral del que acabamos de hablar, no eres tú que lo vas a cerrar. Es Dios que lo va a cerrar. A su tiempo y a su momento. Dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjale eso a Dios. Y de hecho, precisamente porque yo puedo dejar eso en las manos de Dios, yo puedo dedicarme, en vez de buscar venganza de aquel que me ha hecho mal y contra el cual yo me estoy amargando, yo puedo procurar hacerle bien, dice Pablo en Romanos 12, 20. Así que, por lo tanto, ya que la ira es de Dios y la venganza no es tuya, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. Y por si acaso, para que nadie malinterprete este versículo, lo que Pablo está diciendo aquí no es, trátalo bien para que él se sienta mal. No, es para que el Espíritu Santo pueda usar esa bondad tuya y llevar a esa persona al arrepentimiento. Vamos a ilustrar, yo quiero que apliquemos esto a la vida diaria. Una esposa tiene su esposo de 25 años, tiene cuatro hijos, ellos han formado esa familia, ella se ha entregado su juventud a sus hijos, ha dejado de su profesión a un lado, para estar en la casa trabajando, cuidando a sus hijos, y de repente a los 25 años, el esposo, privando en jovencito, se va a la calle, se busca a una muchachita joven, tiene un amorío, abandona a su esposa, y se casa con esa joven. Continúa, espérate, no ha terminado todavía. Resulta que ahora le dice a la esposa, bueno, yo tengo un nuevo hogar, yo tengo en este nuevo matrimonio dos hijos más, y yo no puedo mantener la casa, ni darte el dinero que yo te daba antes. Entonces, esta mujer se ve ahora sin su esposo, sin el hombre que ama, que la ha abandonado después de tantos años, dedicado a él y a sus hijos, amando a ese hombre todavía, y ahora con problemas económicos, y ella tiene 25 años, que trabaja en la casa, fíjate, no digo que no trabaja, trabajando en la casa, que es un trabajo sumamente duro, pero dejó a un lado su profesión, y ya no está actualizada. ¿Qué crea eso en esa mujer, Suel? ¿Traile amargura? ¿Un fruto no placentero? Pudiera ser, pero no necesariamente, y ese es el punto que estamos tratando aquí. Pero la pregunta mía es la siguiente ahora, cuando le venga ese pensamiento, mira este hombre, mira qué bandido, mira cómo me ha abandonado, mira cómo me dejó con los muchachos, y ahora yo solo aquí, y él gastando el dinero, que nosotros ahorramos, y durante tantos años, economizamos, con otra mujer. ¿Cómo puede esa mujer, lidiar con la amargura? impedir que su corazón, se llene de amargura, y de resentimiento, y yo se lo voy a poner más difícil, porque puede ser que haya una joven, una hermana, una hermana ya adulta, que esté viéndonos, y que haya pasado por esa experiencia, ¿cómo esta mujer, puede llegar a amar, a este hombre, que le ha hecho todo ese mal? ¿Cómo ella le devuelve bien por mal? Exactamente, ¿cómo se puede hacer eso? Porque no es simplemente, no llenes de amargura, tu corazón, es que tú hagas, devuelvas bien, por mal, ¿cómo yo puedo levantarme, por encima de mi indignación? ¿Cómo se cierra ese círculo? Exactamente, de tal manera que en vez de vengarme, yo me dedico a hacerle bien, bueno, vamos a suponer, aquí hay dos escenarios diferentes, claro, en este caso, es muy probable que un hombre que haya hecho eso, es un impío, es una persona incrédula, es un no creyente, pero muchas veces, lo cierto es que aún en la iglesia, personas nos hacen cosas, que si yo no las sé manejar adecuadamente, me llenan de amargura, así es, entonces, ¿cómo yo cierro ese círculo moral? Bueno, lo primero, que debemos recordar, es lo que somos, sin la gracia de Dios, esta mujer, que está pasando por esta experiencia, que el esposo le ha hecho todo ese daño, es importante que antes de ella, continuar, pensando en cómo reaccionar a esto, recuerde por un momento, todos los pecados que ella ha cometido contra Dios, y que Dios le ha perdonado, porque a la larga, tú sabes que Eduardo, ella no es mejor que su esposo, es por la pura gracia de Dios, que ella no fue la engañadora, la adúltera, la que abandonó a su marido, la que abandonó a su marido, no es porque ella sea mejor ser humano, yo no sé si tú te acuerdas, este ejemplo en la vida de Matthew Henry, el famoso comentarista, que en una ocasión lo asaltaron, y él escribió en su diario ese día, señor, yo te doy gracias, porque aunque me quitaron el dinero, no me quitaron la vida, en segundo lugar, te doy gracias, porque después de todo, no era mucho dinero, pero en tercer lugar, yo te doy gracias, porque yo fui el que fue robado, y no el que robó, entonces en este caso, esta hermana que ha sido engañada, que ha sido abandonada, que su esposo la ha tratado tan mal, ella debe decir, sin embargo, aparte de la gracia de Dios, yo sería tan mala como mi marido, es lo primero que yo debo recordar, yo soy un pecador, que he venido a Cristo, en arrepentimiento y fe, somos pecadores, somos transgresores, que no merecemos ninguna otra cosa, que no sea la ira de Dios, por causa de nuestros pecados, si eso es lo que somos, entonces, no hay razón para protestar, porque eso es lo que yo soy, un pecador, yo mereco el infierno, pero alguien puede estar pensando, Sujel, pero Sujel, yo quiero que venga a mi casa, y me vea a mi con mis cuatro muchachos encima, que no hay ni siquiera dinero para la comida, no tengo para pagar el alquiler, no tengo para pagar la energía eléctrica, que tú le vas a decir a esa persona, pero te digo algo, no me lo digas ahora, Sujel, vamos a contestar esa pregunta, en nuestro próximo segmento, siga con nosotros en su programa, Entendiendo los Tiempos. En Mateo 18, 21, el apóstol Pedro, hace una pregunta al Señor Jesucristo, con la que todos tendremos que lidiar, de alguna manera o de otra, Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, que peque contra mí, hasta siete? Probablemente, Pedro se sintió sumamente generoso, en ese momento. El Señor le respondió, no te digo hasta siete, sino aún, hasta setenta veces siete. En estos últimos programas, de Entendiendo los Tiempos, hemos estado hablando acerca de las emociones, y hemos hablado de la ira, hemos hablado de la malgura, quisiéramos recomendar este libro, del Dr. John MacArthur, titulado, El Perdón, y el subtítulo de este libro, es sumamente interesante, La Libertad y el Poder del Perdón. ¿Conoces tú, la libertad, de conceder el perdón, a las personas que te han ofendido? ¿Conoces tú, el poder del perdón del Evangelio, en tu vida, y cómo aplicarlo, a tus relaciones personales? Les recomendamos este libro, del Dr. MacArthur, que puede ser de gran ayuda, de gran edificación, para todos aquellos, que tenemos que lidiar, de una forma u otra, con este problema del perdón, en el corazón. Ciertamente, la Biblia, nos enseña, que en el mundo, tendremos aflicción, y una de ellas, indudablemente, tiene que ver, con nuestras relaciones personales, que no siempre son, todo lo que deberían ser. El Poder del Perdón, es un libro, que todo cristiano, debería leer. Continuamos, con su programa, Entendiendo los Tiempos, cuando las emociones, nos gobiernan, y hoy estamos hablando, acerca de la amargura. Veamos el caso, de esa esposa, que su esposo, la abandona, luego de 25 años, de casado, se va con una mujer, más joven, forma otro hogar, la deja a ella, con cuatro hijos, con una dependencia, económica de él, ya que ella tiene, muchos años sin trabajar, ha dejado su profesión, a un lado, está con sus hijos, en la casa, y él como tiene, un nuevo hogar, ahora le da, menos dinero, esa mujer se ve, con muchas limitaciones, para alimentar, a sus hijos, pagar la energía eléctrica, pagar el alquiler, de la casa, esa mujer, experimenta amargura, como veíamos, con sus hijos, o si pudiera experimentar, hay mujeres que reaccionan, piadosamente, pero ella va a tener, que luchar contra eso, y lo que estamos diciéndole, es como luchar eficazmente, bueno la primera cosa, que dijimos es, recuerda lo que tú eras, sin la gracia de Dios, o lo que tú pudieras ser, sin la gracia de Dios, pero eso todavía no resuelve el problema, en otras palabras, tú pudiste haberle hecho a tu esposo, lo que él hizo a ti, eso y peor, sin la gracia de Dios, pero eso no cierra el círculo moral, del que hablábamos hace un momento, un mal ha sido hecho, y el malhechor no ha sido castigado, ahí es precisamente, donde yo tengo que ejercer fe, en la administración, de la justicia, de parte de Dios, dejar eso en manos de Dios, que es precisamente, lo que Pablo dice aquí, no paguéis a nadie mal, por mal, procurar lo bueno, delante de todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero alguien, esa mujer puede estar oyéndolo, y decir, ay Sujel, que fácil, pero tú no te enfrentas, todos los días, a la falta de dinero, para la comida, yo no puedo pagar, el colegio de mis muchachos, ahora ya vienen de nuevo, las inscripciones, y yo no tengo el dinero, para los libros, y tú sabes una cosa, que el que era mi esposo, está con su nueva familia, y está de viaje, paseando en Europa, o está en un crucero, y yo estoy aquí, que no tengo, no sé qué hacer, me estoy volviendo loca, Sujel. Ahí es que entra, el confiar en la soberanía de Dios, el confiar en la paternidad de Dios, yo le diría a esa mujer, no te olvides, que tú tienes otro marido, que es perfectamente fiel, y ese marido es Dios, él no desampara a los suyos, indudablemente, esta mujer va a sufrir las consecuencias temporales, porque al final de cuentas, también es temporal, va a sufrir las consecuencias temporales, del pecado de su marido, pero ella, está en una mejor condición que él, él está en Europa, camino al infierno, él está, ella está pasando trabajo, camino al cielo. Y ella, como tú decías, en el ejemplo de Matthew Henry, ella fue la traicionada, no la que traicionó. Exactamente. Ella, contra ella, fue que se, que se pecó, ella no pecó contra él, en ese sentido. Exactamente. Ella, aunque no lo parezca, porque ahí es que entra el Salmo 73, donde, donde el salmista dice, yo vi la propiedad de los impíos, y yo sentí envidia, porque yo no estaba viendo las cosas como debía verlas, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, este hombre, si no se convierte, va camino al infierno. Por supuesto, lo que ella debería hacer, es orar para que él se convierta, y aún la amante, o sea, la otra esposa de ahora, que se arrepientan, y que le den gloria a Dios, convirtiéndose, y recibiendo el perdón de sus pecados, y mientras tanto, ella puede, dedicarse a hacerle bien, porque ella sabe, que ese círculo moral, que todavía no ha sido cerrado, algún día se cerrará. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. yo te quiero añadir algo más, ojero. Yo debo ver, ese círculo moral, Dios va a hacer justicia, mí es la venganza, yo pagaré, pero yo debo verme a mí también, y entender, que esa amargura, es pecado, a los ojos de Dios. Y yo debo despojarme, de un hábito, que es pecaminoso, que no agrada a Dios, porque aquel pecó, siéndome infiel, y abandonándome, y siendo irresponsable, pero yo estoy pecando, al llenarme de amargura. Sí, porque en el fondo, tú sabes lo que yo estoy diciendo, con mi amargura, Dios, tú también fuiste injusto. Entonces, yo estoy dando una respuesta, no bíblica a mi situación, y culpando a Dios, de la situación. Entonces, yo debo cambiar, esa respuesta, que no es bíblica, por una respuesta bíblica, y tú has dicho algo muy cierto, yo debo dejar eso, en las manos de Dios. Cada vez que nosotros, tomamos venganza, en nuestras propias manos, cada vez que nosotros, damos rienda suelta, a nuestra amargura, a nuestro resentimiento, estamos actuando, en incredulidad. Personas que me están escuchando, yo quiero que eso quede claro, en vuestras mentes, están actuando, o estamos actuando, porque yo no puedo decir, que nunca me he llenado de amargura, estamos actuando, en incredulidad. ¿Por qué? Porque no estamos confiando, en esa promesa, que Dios ha hecho, de que Él pagará, Dios se encargará, de cerrar ese círculo moral, cuando Él lo quiera, y de la manera que Él lo quiera. Ahora, Eduardo, esto nos resuelve, otro problema. Ajá, y si el que me ha ofendido, el que me ha hecho daño, es un creyente. Yo no puedo aplicar ese texto bíblico, porque Dios no se va a vengar, de un creyente, Dios, Dios no va a castigar, en el infierno, a un creyente. Entonces, ¿cómo yo cierro el círculo moral? Y no es que uno quiera, que el creyente se vaya al infierno. El punto aquí, es que estamos tratando de, ese problema, que se ocasiona en nuestro interior, cuando yo veo, que algo malo ha sido hecho, y el mal, no ha sido debidamente tratado, el mal, no ha sido debidamente castigado. ¿Cómo yo resuelvo eso? Porque en la iglesia, se levantan muchos problemas, en las relaciones de los hermanos entre sí. A veces tú te enteras, de que una persona estaba hablando mal de ti en la iglesia, un creyente estaba hablando mal de ti, o incluso, lo que duele más todavía. Mire Eduardo, hay gente, a la que uno le hace bien, a la que uno le sirve, le dedica tiempo, y esas personas, te traicionan, eso pasa en la iglesia. Te rechazan, te maltratan. Sí, uno siempre piensa, en la traición de Judas, pero el apóstol Pedro, que era un creyente, traicionó a Jesucristo, él lo traicionó. Sujel. ¿Cómo yo cierro ese círculo? En el texto que nosotros veíamos, de Efesios 4.31, decía, o dice, quítense de vosotros, toda amargura, ira, enojo, maledicencia, y toda malicia. ¿Verdad? Antes bien, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, misericordiosos, perdonándoos también, como Dios os perdonó a vosotros, en Cristo. ¿Qué yo debo hacer? Yo debo esperar primero, como tú dijiste, en esperar en Dios, en la providencia de Dios, que se cierre ese círculo moral, en el tiempo de Dios. Pero aquí, ¿qué yo debo hacer? Perdonar así como Dios nos perdonó, en Cristo. Pero fíjate, perdonar, no es pensar, que la otra persona, no estaba equivocada, no, porque, ese hombre, abandonó a esa mujer, en este caso, que estamos hablando, la dejó con todos sus hijos, y esa mujer, está sufriendo, le hizo algo, que fue pecaminoso, violó, el pacto matrimonial, y dice la escritura, que yo debo perdonar, como Dios, nos perdonó, en Cristo. Fíjate, lo que dice el texto, entonces. ¿Cómo es ese perdón? Yo debo perdonar, como Dios nos perdonó, en Cristo. Hay un mandato. No hay ningún pecado, que yo haya cometido, contra Dios, que haya sido, tan y tan y tan grande, que Dios diga, bueno, mira, yo te hubiera perdonado, todo menos eso. La infidelidad, todo menos eso. Yo le he perdonado, muchas cosas a mi esposo, pero esto, yo no lo puedo perdonar. Es que si yo tengo, que perdonar, como Dios nos perdonó, en Cristo, ya no hay ningún esto, que yo no pueda perdonar. Porque Dios me perdonó, todos mis pecados. Cuando nosotros oramos, el Padre nuestro, y decimos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. Cuando yo le pido a Dios, que me perdone mis pecados, yo digo, que yo estoy dispuesto, a perdonar a aquellos, que me han ofendido. Así es. Entonces, esa mujer, o esa persona, que ha sido rechazada, maltratada, que está, con esa amargura, debe ver, la providencia de Dios, como tú dijiste, pero también debe, perdonar a esa persona, pero esa mujer puede estar pensando, pero Eduardo, ese hombre nunca me ha pedido perdón, todavía él me acusa a mí, busca muchísimas excusas, que no son reales, para culparme, de que él se fuera con otra mujer. Hay dos cosas, que debemos ver del perdón, hay un perdón, que es relacional, y hay un perdón, que es del corazón. Dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, y viene a ti, diciéndome arrepiento, perdónale, y si siete veces al día, pecare contra ti, y siete veces al día, viniera a ti, diciéndome arrepiento, perdónale. Si viniera a ti, diciéndome arrepiento, y si no viene, yo debo perdonarlo también, pero yo quiero que hagamos una pausa ahí. Si viniera a mí siete veces al día, ese hombre viene, me pide perdón, pero está con su otra mujer en su casa, o es el caso de la persona, vamos a decir, del marido que vive con su esposa, y es un hombre violento, que la insulta, que la maltrata, y lo hizo hoy, viene y le pide perdón, y al rato vuelve y lo hace, y viene mañana y lo hace, y me pide perdón. Esa mujer puede estar diciendo, Sujel, pero eso me pasa varias veces al día. Ajá, ¿y qué pasa con nosotros y Dios? Déjame hacerte una pregunta, cuando tú le pides perdón al Señor por tu pecado, tú no lo vuelves a hacer nunca más. Volvemos y pecamos. Y Dios nos perdona otra vez, y nos perdona otra vez, y nos perdona otra vez. Entonces esa mujer debe perdonar a su esposo. Otra vez, y otra vez, y otra vez, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Pero el hecho, Sujel, puede decir a esa esposa, de que Él venga y me pida perdón una y otra vez, una y otra vez, es para congraciarse conmigo, pero que Él no está arrepentido, porque Él sigue pecando, Sujel. Yo, en el texto de Lucas, que yo mencioné hace un momento, de 17 veces al día a venir a ti, creo que es Lucas 17, 17, diciéndome arrepiento, perdónale. Fíjate, en ese ejemplo que Cristo da, evidentemente, no da chance ni siquiera para ver si la persona da fruto de arrepentimiento. Así es. Yo tengo que perdonar basándome en la petición verbal de la persona que me está diciendo, por favor, perdóname, reconozco que hice mal, y yo le digo, te perdono. Yo estoy obligado a perdonar, Sujel. Estoy obligado a perdonar. Ese es el perdón relacional. Pero si este hombre no le pide perdón a su esposa, ella tiene que perdonarlo en su corazón, pero es indudable que hay una pared todavía entre ella y su esposo. Pero se supone, Sujel, que si ella lo perdonó en su corazón, y cerró ese círculo moral del que tú hablabas, en el cual ella puso eso en manos de Dios, mí es la venganza, yo pagaré. Señor, ten misericordia de ese hombre, y ella debe estar tranquila. Y ella va a estar tranquila, y lo que dice el texto de Romanos, puede dedicar a hacerle bien, pero es indudable que la relación entre ellos ya no va a ser igual. Hay una lejanía en esa relación, hay una consecuencia del hecho de que él no ha pedido perdón, o ella no ha pedido perdón. Por otra parte, a veces las personas se confunden porque no entienden que si bien es cierto que el perdón debe ser otorgado inmediatamente, la confianza no necesariamente. La confianza se gana, Eduardo, el perdón se otorga. O sea, si una mujer, su esposo le fue infiel, y ella decidió, porque él le pidió perdón, mira, perdóname, yo pequé contra ti, yo adulteré, y esta mujer decide seguir adelante con su matrimonio, es probable que la confianza que se resquebrajó en el corazón de esta mujer no se restauró inmediatamente, aunque el perdón haya sido otorgado. Porque este hombre va a tener que demostrarle a esa mujer que él abandonó a aquella otra persona, este hombre va a tener que demostrarle a esta mujer que él está viviendo para ella, él tiene que volver a ganarse la confianza, confianza y perdón no es lo mismo. El perdón se otorga de inmediato, la confianza se gana, y se construye ahora. Yo no quisiera, porque tengo temor de que se, perdóname, Eduardo, que se acabe el tiempo, y olvidemos un punto importante, cuando es un creyente que me ofende, o que yo me siento ofendido. Yo debo ir y hablar con esa persona. Yo debo ir, resolver, pero como yo cierro el círculo moral, recordando que ya Cristo también pagó por el pecado de ese hermano mío, Cristo pagó por sus pecados en la cruz, y yo no tengo derecho a querer castigarlo de nuevo, por el pecado por el cual ya Cristo fue castigado. Yo debo seguir el proceso de Mateo 18, debo hablar con la persona, pero ese círculo moral se cierra en la cruz, en la cruz de Jesucristo. Allí el Señor pagó por todo nuestro pecado, por los míos, y por el de ese hermano o esa hermana, que me ha hecho daño, o que yo creo que me ha hecho daño. Y es así como yo puedo bregar y lidiar con la amargura que hay en mi corazón. Es así. Sujel, cuando uno perdona, uno cancela una deuda. Vamos a volver al caso de esa mujer, que su esposo le fue infiel, y ella decide, lo perdona, y decide continuar viviendo con él. Cuando yo cancelo esa deuda, yo no saco a relucir el pecado que la persona cometió, de una manera destructiva o condenatoria, una vez más, porque hay personas que dicen, bueno, yo lo perdoné, pero continuamente están llorando y pensando, mira lo que me hiciste, mira como tú me has tratado, y con eso están castigando a la otra persona. Cuando Dios nos perdona a nosotros, dice la Escritura, que Él echa en el fondo del mar nuestros pecados, y lo que está en el fondo del mar, no lo podemos ver. ¿Cómo nos perdona Dios? Dicen Hebreos capítulo 10, versículo 15, y nos atestigua lo mismo, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando yo le digo a una persona, yo te perdono. Yo estoy cancelando esa deuda. Yo estoy prometiendo algo, yo estoy cancelando esa deuda y prometiendo algo, yo te estoy prometiendo, que yo no te voy a sacar en cara eso otra vez. De una manera recriminatoria, porque hay un momento que quizás la situación salga, y hay que tratar algunos aspectos de esa situación. Pero no para echártelo en cara, no para recriminarte. Cuando yo llegue al cielo, Dios no me va a decir, mira Sujel, te permití llegar aquí, pero no te olvides de todo lo que tú me hiciste, Dios no me va a tratar así. Yo eché en lo profundo del mar tu pecado, pero mira esto, esto, esto. No, no, Dios nunca más va a hacer eso. Segundo, yo estoy prometiendo que yo no voy a usar esa información con terceros para hacerle daño a esta otra persona. Y tercero, que es para mí, Eduardo, la parte más dura, la más difícil del perdón. Cuando el diablo traiga a mi mente y a mi corazón, otra vez, esa película, de lo que me pasó, de lo que esa persona me hizo. De ese tiempo de sufrimiento, sí. Exacto. Yo también, cuando yo le digo a alguien te perdono, yo le estoy prometiendo que cuando eso pase, yo voy a luchar con esa memoria, yo voy a luchar con ese pensamiento, y voy a recordarme a mí mismo, sí, pero yo perdoné. Sí, pero yo perdoné. Porque uno comienza a rumiar, y déjame decirte algo, y a la persona que nos está mirando, para que se conozcan un poco a sí mismas, si no son personas que se analizan mucho a sí mismas. Cuando yo estoy peleando con alguien, vamos a suponer que hay un momento que esa persona está pecando contra mí, y yo reacciono pecaminosamente, estoy pecando contra ella, estamos en medio de una discusión, en ese momento en que estamos calientes, como decimos en buen dominicano, mi mente no está funcionando bien. Pero cuando yo me voy para mi casa, y ya yo estoy en frío, y yo comienzo a recrear en mi mente lo que pasó, yo comienzo a pensar en todo lo que yo le pude haber dicho, y no le dije. Entonces, eso me hace sentir peor, y me hace sentir más amargado, porque yo dije, pero yo sí fui tonto, porque mira, yo tenía esta edad. Y no le dije esto, no le dije aquello, y no le dije lo otro. Exactamente. Por eso es que eso es tan peligroso, porque tú comienzas a recrear la escena, y tú la vives, no solamente como ocurrió, sino que la vives ahora con más intensidad, porque tú estás en frío. Eso es como los golpes. Un golpe en caliente duele menos que un golpe en frío. Entonces, eso llena de más amargura todavía el corazón de una persona. Es así. Sujel, sintetizando lo que hemos hablado, podríamos decir que debemos primero ver el círculo moral, debemos ver a Dios obrando en nuestras vidas. Si la situación no se resuelve, lo que me ha hecho el otro, en el caso de un rechazo o de un maltrato, yo debo esperar que Dios obre en la vida de esa persona, y esperar no de una manera condenatoria, sino orando por esa persona para que Dios le haga bien. Así mismo es. Debo recordar el perdón de Dios, que Dios me ha perdonado a mí todos mis pecados. Y eso debe llevarme a quitarme ese hábito de amargura, y yo entonces escoger el vestirme de perdón, y perdonar a la otra persona. Debo escoger, darle un decreto a mi alma, si podemos decir así, yo lo voy a perdonar, aunque él no me haya pedido perdón, porque yo estoy completo en Cristo. Y eso es un dato más interesante, sujel. A mí no me hace falta nada, ya Cristo me lo ha dado todo, y Cristo me conoció en mi peor momento, y Él murió por mí en la cruz del Calvario. Esa persona me hizo daño, esa persona me afectó, esa persona no reconoció mi trabajo, o esa esposa abandonó a ese esposo, o viceversa, pero ya yo estoy completo en Cristo, ya a mí no me hace falta más nada, yo no necesito la aprobación de otros. Y tú usaste una palabra crucial, Eduardo, hace un momento, escoger. Fíjate que Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, o ira. No, yo estoy orando para que el Señor me lo quite. No, quítense de vosotros toda amargura, por supuesto. Yo sé que yo no puedo hacer eso en mis propias fuerzas, pero soy yo el que decido dejar de rumiar esto, porque uno se queda rumiando eso. No, quítate eso, quítate eso como una ropa sucia. Haced morir lo terrenal en vosotros, pero también es un decreto, un mandato que Dios nos da. Cuando Dios nos dice, vestidos del Señor Jesucristo, es que nos vistamos de hábitos piadosos. El amor es sufrido, eso quiere decir que el amor resiste, soporta, pero el amor es benigno. O sea, no solamente yo resisto el embate del que me he hecho mal, es que yo puedo dedicarme a hacerle bien. El amor es sufrido, el amor es benigno. Y el amor no lleva contabilidad, sugero. Entonces, nosotros en Cristo podemos vencer la amargura. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Pero fíjate, en Cristo, tenemos que estar en Cristo, para no ser personas amargadas. Así es. Cristo nos da la victoria. Cristo nos permite perdonar a los demás. Cristo nos permite seguir adelante. Cristo nos permite y nos capacita en el poder de su espíritu para despojarnos de esos viejos hábitos y vestirnos de los hábitos que agraden a Dios. Y un creyente amargado es una muy mala recomendación para el Evangelio. Una mala representación. Porque Cristo fue burlado, fue rechazado, fue escupido, fue maltratado, y Cristo perdonó. Él se entregó por nosotros. Así es. Sí, tú puedes vencer la amargura en tu vida en Cristo. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, Entendiendo la Actualidad desde una perspectiva bíblica. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.